Completamente en vivo Para la gente que está viva Porque pues si no No estuvieran vivas y no estuviéramos en vivo ¿Quién sabe si tengan internet en el cielo, güey? ¿En el más allá? Es correcto Yo opino que sí, güey ¿Qué crees que consumirían si estuvieron en el más allá? Ah, no sé, güey Las especulaciones Yo creo que estarían así como A ver si le atinan, güey Y verán puros videos de conspiraciones ¿Qué pasa más allá de la muerte? ¿Tú crees que Sea como que parte del cotorreo allá en el más allá? Sí, modo de que Ah, no, madre, casi la tina, güey No le sabes, güey Muérete, güey Para que ya aprendas Oye, espérate No van ni dos minutos, güey No, maldita sea, güey Amarilla ¿Para quién? Para nada más y nada menos que La persona que se supone que debe switcharse Ahí está, Daniel Abuelta Ah, es que se me olvidaba que esto es lo vacía Hola, hola, hola Hola, tarjeta amarilla empezando el podcast Empezando el podcast De vestidor De vestidor, pero bueno El día de hoy, Danilo Vuelan la habla Ahí puede ver usted Todas las cualidades que tiene el Host del día de hoy que está en pantalla Shihuahuense de corazón Hoy no se va Hoy sí me bañé Hoy sí me bañé Hoy está desactualizada Sí, chingado Yo no trabajo en sábados Bueno, ya, ya Spoiler Ajá Ya voy a volver a trabajar en sábados Gad a Obi-Wan Kenobi dice ahí Gad a... ¿Tú eres fan de Obi-Wan Kenobi? Yo soy dos, tres fan de Obi-Wan Kenobi Tú Hola Ingeniero Carlos Casas Te declaras Obi-Wan Kenobi Lover Fíjate que Curiosamente Sé que doy mucho la finta Pero no soy muy, muy, muy fan de Star Wars Pero sí de Obi-Wan Kenobi No conozco la lore entera ¿Qué no viste Star Wars? Sí, pero pues Bueno Lo dejamos para otro día Lo dejamos para otro día Bienvenidos al show en llamas Denle like a la campanita Y suscríbanse Sí, señor Y qué más Like, comentar Ahí voy a estar contestando Sus comentarios que nos pongan ahí Ya empiecen así Sí, yo no No, creo que nunca has dejado un comentario en un video He dejado dos que tres, sí Pero yo no contesto, güey Porque no No te creas, no, sí Ya voy a contestar Ok Ya voy a ser influencer yo también Ya me di cuenta que necesito ser un poquito más Más acá Sí, más acá Así como También tengo que creer yo, güey Pues es que créetela, güey Sí, güey Ya van más de diez episodios Este es el onceavo episodio Un aplauso Este es el onceavo episodio Cómo no Claro que sí Show en llamas Show en llamas Me siento ya encontrándole Como que ahí va, güey Ya te estás Agarrando Ya te estás acomodando Ya me estoy acomodando en el sillón En mi propio sillón En tu propio En el MC John En el MC John ¿Te acuerdas de cuando? Cuando andabas proponiendo cosas de la verga Sí, pero güey Puede suceder Sí, bueno, bueno Puede suceder Solo falta Falta pulir el concepto Ay, güey El concepto llamado sillón El concepto llamado MC John Que por cierto, güey Shout out a la gente de humor Del freestyle Porque salió en un video, güey ¿Ah, sí? Me mandó de screenshot el led Y así de que Allá verga Allá verga Allá verga Salí tener el humor de freestyle, güey ¿Ah, sí? Sí, porque Tengo un episodio No, no, no El humor de freestyle Es una página de Ciudad de México Que se dedica a consumir Contenido relacionado al freestyle A nivel nacional Digamos, contenido de revista Conforme al Sí Al freestyleverso Exacto Comprendo Ese era un video compilatorio De como una compilación De asesino Ajá Uno de los más grandes freestylers Si no es que el más grande De toda la historia En Latinoamérica Creo que incluso A estas alturas del partido Si usted no sabe Quién es asesino Vive debajo de una piedra, ¿no? Sí También usted Ajá Salga al pasto Sí, ya O sea, también los freestylers, ¿no? Prende la radio O súbele tantito Vaya el TikTok Y te va a salir el asesino de huevo Ponle batallas Ahí va a salir Ajá Digo, también estuvo en el roast De Franco Escamilla Hay un chingo de contenido De asesino en todas las redes Están todos lados ese vato Un fuerte saludo Para el asesino Al mao Saludo Al axino Saludo para el mao Entonces yo salí en este video En un pedazo Donde salgo en el podcast Que ya existe Que está en este mismo canal En este mismo canal Usted lo puede sintotizar Sintotizar Junto después de este Justo después de esto Póngale ahí Red One Póngale ahí en su Ver más tarde En sus playlists Así de Esto me lo va a chutar Al rato en la chambita Sí, ahí póngalo Ajá Salió un clip Específico de Red One Hablando de asesino Compré Su experiencia con asesino Ajá Es que se utiliza así Sí, claro Mi experiencia El meta De los poncas De entrevista Mi experiencia con Mi experiencia en Exacto Ajá Pero mira Y en este caso fue Mi experiencia con axino Con axino, güey Ok Y ahí sale un clipsito Donde yo salgo así De que Ah, no mames Dato curioso, güey Ese episodio Lo grabé en sillas De plástico Y en el estudio De un productor Allá en Mochis Ajá Entonces digamos Que no es la mejor Carta de presentación Visualmente para mi contenido Entiendo Pero yo ahí estoy Miren De eso a nada De eso a nada Yo salí Y me lo mandó El Magic también Saludos al Magic Saludos al Magic Que ahorita anda en Ciudad de México Y varias razas, güey Tres veces me mandaron ese video De que Ey, no mames Saliste aquí y yo ¿Qué es eso? Y me dijeron No, güey Es que estaba así Y yo Ah, qué chingón, güey Ah, huevo Y no me acuerdo Que iba con esto Ah, que ya estamos ahí Consolidándonos Felicidades, güey También yo, mira Ahorita que yo estoy Cansado, papito De tanta chamba Ahí están Ahí se están viendo los frutos, güey Sí, señor ¿Tú cómo te has sentido A lo largo de esta Trayectoria De 10 episodios, güey? Eh, bien, güey Creo No sé Chido Continuemos con el contenido Vámonos con el brevario ¿Qué te parece? El brevario que es una sección Muy aclamada aquí Sí Por Daniel Rojas No más Saludos a ese contenido Que están supuestamente haciendo Contenido de nicho ¿De nicho? O sea, contenido Sí O sea Sí, sí Continúa, perdón No, no Yo hablaba de este podcast Que no sé si has visto, güey Que Ajá Que son tres güeyes En una mesa Ajá Sí, los del nombre Súper original Sí Sí, sí Con la ilustración Súper original Sí, señor Y con audio de la verga Pues que también Es el concepto, güey Ah, es el concepto, güey Es que es original Ah, es que pendejo yo Que no entiendo el concepto Sí, güey Chingada, güey También los clips que suben, güey Como el clip este Súper original, güey Que no se escucha ni madre Porque no se escucha Que solo se escucha A un gordo Nomás de No, ese es el Danny, güey Ah, sí, es cierto Pero es más como Sí, bueno Sí Pero bueno, un saludazo A ese contenido Que está por ahí Un saludazo En internet Vámonos con ¿Cuál era la sección ¿Cuál era este del brevario, güey? ¿Cuál es el brevario, güey? Vamos al brevario cultural Como no Bienvenidos Al brevario cultural En el show en llaves El significado de una escena Puede cambiar Puede cambiar completamente Si se da un desplazamiento En el punto subjetivo Tal como ocurre En un clásico chiste Soviético En el que Brezhnev Muere y va al infierno Sin embargo Puesto que ha sido Un gran líder Se le concede El privilegio De darse una vuelta Por él Y escoger habitación El guía Abre una puerta Y Brezhnev Al ver a Khrushchev Sentado en un sofá Besando y magreando Apasionadamente A Marilyn Monroe A la que tiene Sobre su regazo Exclama con alegría No me importaría Quedarme en esta habitación A lo que el guía Le replica No se precipite camarada Esta no es la habitación De Khrushchev Sino la de Marilyn Monroe Este fue El Brevario Cultural En el Show on Yamas Eso Ah que no era de una A ver Tutorial Cruzchev Cruzchev Que calidad Si te gustó ese No Pero creo que estuvo mejor Que el anterior Para la gente que no sepa Brevario Cultural Consta de Las mejores cosas Comedianísticas Una curaduría De Chistes Que a la vez Son curados Por sus servidores Aquí La habla Sonaste como Teléfono Como teléfono Como teléfono Como son los teléfonos Como carpintero Como Porque hace rindo Ah si Pues ahora si que estuvo Muy curado Estuvo muy curado Como dirían Estuvo muy curado Aquí no dicen curado Así No Pues más o menos Supongo que hay varias razas De Mexicali Saludos a Mexicali Saludos a TJ Saludos a toda la Baja California Como no Saludos a Eddie Rivera Que está disponible justamente En este momento Cuando usted lo está escuchando En el podcast que ya existe Ya está trepado Ya está trepadísimo Ahí está el Ahí diciendo No sé La comida Así sale Arriba los compas Saludos al compas Supremo Arriba los compas Claro que sí Una increíble experiencia Una experiencia religiosa Me atrevería a decir Oye este ¿Cómo la ves si le vamos dando caña wey? Porque mira Al Chile Ahorita Estamos grabando esto Si usted tiene que saberlo Estamos grabando esto a El día sábado 9 de noviembre A las 20.35 Más o menos Y si usted Alguna vez ha estado En la ciudad de Chihuahua Más o menos a estas horas Y usted consume alcohol Sabrá que No nos queda mucho tiempo Hasta que nos Hasta que empiecen a salir Los tiburones Es correcto Hasta que nos restringan Más bien la compra Ah es verdad también Entonces pues sí Y como tenemos un compromiso Con un gran comediante Sí como no Este A huevo Comediante que tiene Hablando de El mejor El mejor especial De comedia local Después del festival De comedia local Es correcto Individual Individual Sí este Una fuerte felicitación Ya para cuando se suba Estoy un poco atrasada Pero felicitación al final El queridísimo Edi Páez El queridísimo Jorge Milo También que también cumple en años Muchas felicidades Claro que sí Saludos Edi Páez Jorge Milo Edi Páez Jorge Milo Ya mucho texto Pero sí ¿Qué te parece si nos damos caña? Claro que sí ¿Qué te parece Si vamos con tu sección? Con el directo En la enfermedad de información En la información Danilo Buena no es Es el ingeniero Carlos Casas Con nada más y nada menos Que Las chambitas compadre Mi primera chamba Y hasta ahí porque luego nos Sí ya Sí porque se dijo lo de Del amor Ya sería roja Ya sé Sí No quiero que me corran De mi propio programa Ok la verdad Entonces Es correcto compadre Tu primera chamba Has tenido tu primera chamba tú Mi primera chamba Tu primera chamba Me dijiste que era Es precisamente esta que ostentas Sí En la actualidad Formalmente sí Informalmente no O sea Con Te refieres formal a que hubo contrato de por medio Así es Yo firmé Ok Yo le vendí mi alma a mi empresa actual Ok Pero informalmente he tenido chambas ¿Se puede hablar un poquito al respecto? ¿De qué? ¿Cuál de las dos chambas? De la actual Bueno actualmente mi chamba es de arquitecto Sí Pero o sea entraste directamente en el puesto en el que estás ahorita O se hubo ido Ah no 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 O sea ha habido una cierta Ha habido progreso güey Sí sabes güey Porque es que yo fui a ver al arquijuve güey Sí sabes que si te Que si chambeas Te suben güey Sí sabes Yo este como dijo Bad Bunny güey Chambea jala güey Chambea jala Chambea jala ¿Qué opinas del meme que te puse ahí güey? ¿Está bonito? ¿Está rico? ¿Está Ricardo? Sí Solo que no alcanzo a leerlo Mira lo voy a ver aquí en pantalla Solo me acuerdo que era una danqueada de cosas que se suelen decir Ajá De la cuestión laboral güey Yo entré como practicante Entraste como practicante Porque terminé mi carrera Y tenían que ser mis prácticas profesionales Ok Que allá en Mochis le llamamos residencia Ok Aquí residencia es donde vives Sí es correcto Pero hay gente que vive donde trabaja Usualmente Y mal pagado también No es mi caso La verdad es que mi empresa me cae bien Aquí residencias creo que nomás los médicos Sí Residenciales ya son varios médicos Pues sí ya como el hospital Morelos Un fuerte saludo a toda la banda de Que siempre trae su Hospital Morelos como no ¿Cómo se dice? Su ¿Cómo se dice? Su outfit Etimológico ¿Cómo se dice? Su outfit etimológico ¿Así se llama? Su outfit Filipina Su uniforme Su uniforme Sí Su bata pues Es que ya Mira nomás se acerca uno a la frontera tantito Ya se le olvida el español ¿Verdad güey? Hombre está cabrón Bueno No pues es que también yo no he dormido ¿Qué esperas güey? Estoy chambeando Estamos chambeando El punto Es que pues yo tuve mi oportunidad de hacer mis prácticas Y como no tenía nada que hacer Estabas desquacerado Sí pues me quedaba todo el día güey Porque dije pues Qué hueva no hacer nada en mi casa Y luego me contrataron Dijeron Ah pues ya estás aquí todo el día Pues ya quédate güey Y ya bueno eso significa que voy bien Y últimamente Y con esa contratación hubo un brinco De responsabilidades y de salario Me quiero imaginar No en esa vez no La única O sea obviamente hubo un brinco de responsabilidades Porque En ese entonces estaba oficialmente como practicante Como medio turno Entonces pues digamos que la ¿Medio turno de cuatro horas o medio turno de seis horas? Probablemente de seis Ok No sé cómo contraten ellos O sea como te digo yo nunca me quedé O sea era una chamba bastante informal digamos Sí ¿De confianza se podría decir? De confianza Ok Así es Mi mamá que La pregunta que me hicieron al entrar güey Fue ¿Traes mouse? Porque había alguien en esa oficina Que no llevaba mouse Ajá Y yo estaba como de que Como chingados jalan sin mouse güey Ajá Y luego ya me conocí a esta persona Que jalaba sin mouse Y fue como que Ah Ahora tiene sentido ¿Por qué? Porque pues no jalaba tan chido No jalaba Sí Digamos Ya no está en esa empresa esa persona Ok Pero pues era Todo el mundo sabía güey Que era imposible Hacer un Sacar planos Sí Tan fácilmente sin un mouse Sí es como que Trabajando con el pad Hasta es como requisito Que te ponen autocad ahí Cuando lo descargas Sí claro güey O sea hasta te enseñan con mouse ¿Sabes? Yo no sé cómo aprendió esta persona Trabajar en autocad sin mouse Chale güey Pero yo quería Yo quería genuinamente Que me cayera el hocico güey Porque Imagínate conocer a alguien Que sin mouse Pude hacer la misma chamba que tú O sin un elemento Los programadores usualmente No usamos mouse Pero puedes usar la O sea pero Hay una comparación con mouse Y sin mouse en programadores No Bueno entonces ahí Ya se rompió la regla De hecho me atrevería a decir Que incluso entre programadores Se ve mal Un poquito mal Se ve mal usar mouse Que usas mouse Sí O sea Si te mosquean Sí como que si te dicen Este pinche Este va acaba de salir De la uni ¿Sí me explico? Sí O sea es al revés Ajá Los que traen mouse No les saben O sea programando Te ves puñetas güey Si resaltas el texto Con el mouse Y luego le haces click derecho Y luego le pones copiar Y luego te vas a la otra pantalla Y le pones Nah pues es que también Te ves pendejo güey Pero que tal si es un mouse Con hacks güey Un mouse que tenga ahí Siete botones ¿Sabes que? ¿Sabes incluso que está Que está mejor visto Que usar mouse? Usar bolita Usar trackball El trackball es este mouse Que trae una bola Ajá Que no es Que no se mueve Solamente es un mouse Ajá Está fijo y es una bola Ajá Eso Eso creo que incluso Está un poquito mejor visto Porque te ves Saca vintage güey Si sabías que así Se usaban las computadoras Antes y lo vería No lo entendería Un puro puñetas Que reniega de Steve Jobs Pero bueno X Este Sí Entonces Obviamente creció mi responsabilidad Porque me empecé a quedar Todo el día Pero en realidad Nunca creció Ahorita sí está creciendo Porque ya ascendí de puesto Comprendo Entonces yo podría decir Que ya he ascendido de puesto En tres años de experiencia Ya no eres arquitecto trainee Ya no eres arquitecto junior No Ahorita ya soy Coordinador de proyectos Ay ¿Cómo te quedó el AI? ¿Cómo te quedó el logo? Sí sabes güey No es que no lo entenderías güey Ah ya sé que ya tenemos que ponerte ahí Arquitecto ARQ Danilo Huelman ARQ 3D Sí Es que si yo puedo Ustedes también güey Pónganse a jalar güey Esa fue la conclusión De la conferencia del ARQ y JV Chinga Si tuviera que resumir La ponencia del ARQ y JV 3D Studio Pónganse a chambiar En tres palabras Pónganse a chambiar Ok Papito Pero bueno ¿Cómo fue tu primera experiencia En este mundo laboral? Fíjate que mi Yo sí empecé de chalán güey De chalán Sí empecé de chalán Sí te mandaban por la brilla de dos patas Y cosas así Sí man Empecé de chalán En un taller de torno Y Soldadura y cosas así Y hacíamos maquinado Estaba muy chido güey Era puro pinche Y PLC Puro No ¿Cómo se llaman las ultramadres? ¿CNC? CNC No hombre no había güey No había No había pa' eso güey Puro torno Puro torno compadre Y aparte pues también era puro vejestorio güey La neta Al chile güey No le sabían a lo nuevo Mira estoy seguro Y les mando un saludazo Si que no creo Pero el Al chile Yo tenía 16 en ese entonces güey Tenía Fíjate Ya empezabas a drogarte güey Tenía la mitad de Tenía la mitad de años que tengo ahorita güey Empezabas a drogarme Empezaba a drogarme apenas güey Y Pues en eso entonces Esos rocos ya estaban Ya estaban sexagenarios güey Ya habían visto el mundial de Que Bobby Charlton güey Si yo creo Esos güeyes si vieron en vivo La mano de Maradona güey Vieron a Beckenbauer ahí Probablemente Debutar Probablemente Fueron de las primeras generaciones Que votaron junto con mujeres Ah no más Sí o sea de ese De ese jale Ok Este Pues era puro roco güey Pues tampoco En ese no le sabían tanto Me imagino yo Y Sí ahí estaba Pues de Chalán Y Te mandaban por las madrecitas estas Que son para Hacer el corte en el torno ¿Cómo se llamaban las piezas esas? Era nomás este Pues cambiar acá los electrodos De la soldadura Limpiar rebaba Barrer Ok Trabajos Sí y pásame el machuelo De no sé qué mierda Y Mamadas así Ok Y pues ir a acompañar a Linje A dejar piezas Y cosas así Sí Eh Pues sí Las tareas de menos nivel Sí Puse un Chalán güey Ok También pues era un morro 16 güey Qué chingados Sí yo no empecé a chambear los 16 Qué responsabilidades Le vas a dejar un morro 16 Pero sí también pasé por call center Nunca pasaste por call center Gracias a Dios Qué bueno güey Es que allá en mi rancho No se usaba eso No se estila mucho El call center No güey Nunca conocía a nadie Que trabajara en un call center Ya comprendo Aquí me imagino Que por la cercanía Al otro lado Sí pues está Teleperfumes Está Pues hay varias Teleperfumes es el que más ha durado ¿Y tú en cuál estuviste? En Teleperfumes ¿Y cuál era tu desempeño Dentro de esa empresa? Nah ya ¿Qué tenías que hacer güey? Trabajaba Usualmente eran Billing disputes Que le llamaban Billing disputes Billing disputes Porque eran inglés güey Si sabes que Ya vi No hablaba un culo de inglés güey Pero ahí andaba haciéndole la mamá Igual los güeyes que hablaban tampoco Porque pues eran Texas Ah Entonces no había tanto pedo Eh Pero Eran güeyes que no hablan inglés Pero se creen de Estados Unidos Y te la hacen de pedo Andrés sí Y pues de repente De repente estaba cotorro Porque alguna vez me tocó que Un güey habló Que se le había ido la luz Porque era una compañía de luz Porque allá la luz estaba Las compañías eléctricas están privatizadas Sí Entonces era Que hablaban para Que les prendieran la luz Porque se había muerto una Este Había hecho un corto Una pinche ardilla Que andaba caminando en los cables güey Entonces mandó a la verga No sé qué chingados Y pues ya nos habla Y Como todo está privatizado allá Pues le dije No güey Pues es que nosotros Nomás te la mandamos Nosotros no somos los de los cables y postes Los cables y postes son otros verga Sí man Y pues ya Nomás le dije Hey Hey can you help me There's a squirrel There's a squirrel In the cable Bitch Pero fíjate que Entre la Sí había mucho de eso Había mucho güey Pues sí Pues mucho Perdón Teleperfumes Pero sí había mucho de portado güey Ah no Sí Ah no Sí Pues era parte de La chamba también Pues es que dan la oportunidad también a ellos Exacto sí Pero sí me tocó varias veces Este Gente que renunciaba güey ¿Te han tocado esos? No Así Este Bueno sí La persona del mouse renunció Renunció Sí Pero Tranqui No Intenso Sí fue intenso Sí güey O sea no intenso de que hacer drama Ok Pero sí No lo hizo como debe de ser Ok O sea dijo ¿Saben qué? Mañana ya no Ok Y ya Y cómo debe de ser entonces Sí güey Pero cómo debe de ser Cómo se debe de ser Pues decirle Oye tengo ganas de irme de aquí Ajá Te saco la chamba que necesitas Pero este día me voy Ok ¿Cómo ves? Te apoyo en lo que pueda Lo legal Lo legal güey Pues un trato de caballeros Ajá Súper Decir oye Si estás autorado te ayudo hasta cierto punto Pero Y esta persona así nomás dejó de ir Sí hijo ¿Sabes qué? Ya me voy A mediodía güey A mediodía Así nomás dijo ¿Saben qué chido? Así es Agarró sus cositas y se fue Ajá Y se le ha vuelto a ver alguna vez No Pues descanse Nada te creas Este Te digo porque Entre la perforan Este Fue la Entre la perforan Fue la primera vez que yo vi a alguien renunciar Intempestuosamente Ok Esto fue a raíz de una llamada No sé qué pasó güey al chile Yo estaba pues cambiando Entre la perforan Le estaba cobrando a un güey Así su recibo de luz acá por teléfono Un huevón que no se va a moverle el internet Porque usábamos la misma plataforma Nada más que pues A algunos gentes les gusta hablar Sí Y pues ya hacíamos exactamente lo mismo Ya nomás le estaba cobrando alguna pendejada así Y de repente así como que nomás le dije La puedo poner en espera un ratito Porque No le dije por qué Ajá Pero de repente empezó a escuchar De repente nomás empezó a escuchar Váyanse a la verga O sea estoy seguro que se peleó con su supervisor No sé qué chingados Ajá Era un cabrón Me acuerdo que estaba mamado Nunca hablé con él ni nada O sea no lo conocía Pero me acuerdo que estaba mamado Y pues sí como que imponía al vato güey Ok Estaba pues acá medio alto Un refri Un refri Un vato refri Y de repente así empecé Pues empecé a escuchar gritos Y así como que Ay güey Pues tampoco quiero que esto salga en la llamada Y no me vayan a contar mis Mis puntos de calidad a mí ¿Verdad güey? Pues no vaya a ser Pues claro oye Ajá Y pues ya la puse acá en espera un ratillo Y luego Nomás escuché Váyanse a la verga Y todos son unos pendejos Y no sé qué mamado tanta El vato agarra una silla La avienta A la virga Y se va ¿A dónde la aventó? Al aire A la nave A la pared Así Ah no mames Sí señor Toma Y escuchaste así El intro de TLC No mames Fue mi primera Fue la primera vez que yo dije No mames Eso se puede hacer güey Algún día Los puedes mandar a la verga güey Y no Yo al chile Fíjate que el día que yo iba Yo también De Te la perfuran Yo también me fui así Eh Digamos Sin trato de caballeros Pero porque a mí me la querían aplicar Los ojetes güey Me estaban dando Me acuerdo que el día que yo fui a renunciar güey Eh Llegué con mi supervisor Y le dije Nomás que no están las DRH Si quieres esperarlas Porque fueron a comer Y la verga Y así de No güey Ya me la sé Si quieres ya no me des nada Ahí nos vemos Y ya ni regresé a mi batch Ni nada Y así fue mi historia En Te la perforan Pues bueno A ver si Te la perdonan güey ¿Cómo te sientes Haber estado ahí? Ah si ya basta Ya mucha Como si Mucha publicidad Para una Para una pinche empresa de mierda Que no va a la verga No se crean Mira al chile Alguna utilidad de tener O sea es necesario Al chile Si conocí bastantes personas Que si se hacían Eh Muchas prácticas ojetes Y mucho abuso laboral Y mucha mamada Y Ponte la camiseta Y la verga Y esas mamadas Pero Eh Pues si es Al chile si pagaban bien güey O sea si estaba dentro de la ley Si tenían todos sus Eh Todo bien en regla Me imagino también Porque pues los mandan un vergo A conciliación y arbitraje Sí güey Me imagino Entonces cualquier cosita ahí Me imagino Han de tener un güey DRH Exclusivamente Que nomás atienda Conciliación y arbitraje Estoy seguro que es un puesto Que ya se generó Dentro de la misma empresa Y es el mejor pagado güey Seguramente Si le han de pagar chido güey Pues es que güey Hombre imagínate Estar recibiendo pedos Todos los días Y tienen que arreglarlos güey Si los que tiene uno Si nosotros Ahora los que no Si nosotros en el teléfono Pues no güey Pero bueno La imagen relata ahí cosas Que son memes De la vida cotidiana Y que son muy verdaderas Que son muy verdaderas Eh Las leemos justamente aquí en vivo Que dice Eh Hay hora de entrada Pero no de salida Salario falso ante el IMSS Salario falso ante UFU Un clásico Cambios constantes De razón social Mmm Pago según Aptitudes No mal Pago de horas extras Con pizza Y todos nos juntamos Y nos convertimos En el capitán planeta Que dice Empresa mexicana Líder en su ramo Mmm Claro que sí Joder es meme Joder es México Joder es México Una vez Ahora que lo mencionas Güey Cultura de la chamba Vi una Un flyer de Se busca trabajador aquí Ajá Vacante abierta En un restaurante de carne Allá en mi ciudad natal Los Mochis Si no lo hay Un saludo para los Mochis Que decía Sueldo competitivo Sueldo competitivo Sueldo competitivo Ajá Sueldo competitivo No casual Esto es competitivo Capacidad de trabajo Bajo presión Ajá Entre otras cosas Ya Y ya más o menos Ya le sabes leer entre líneas A lo que significa Todo ese pedo ¿Tú qué crees Que significa sueldo competitivo? Sueldo competitivo Quiere decir En otros lados No te van a pagar Lo mismo que yo Ya pregunté Ok Pero no preguntes tú No Porque yo te estoy diciendo La verdad Ajá Sueldo competitivo Sueldo competitivo Y trabajo bajo presión Significa Que al patrón De repente se les rola Y te va a pedir Chamba de último minuto Y la tienes que sacar Eso significa Y como usualmente Va a requerir horas extra Que no te vamos a pagar Con pizza Si es que te pones La camiseta Y si me gustó tu chamba Si es que me doy cuenta Si es correcto Y fíjate que la razón De todo esto Salió porque Estuve yo En una de mis plataformas Favoritas Llámese Reddit Ok Y me encontré en Reddit Un subreddit Que se llama R la camiseta Un subreddit Es un post Es un subforo Por así decirlo Ok Un foro Donde se juntan personas A hablar específicamente De un tema En este caso Malas experiencias laborales Y quejarnos de patrones Chismecito Y este Miren lo que me contestó Este pendejo Así yo como mosquita Andale exactamente Entonces Por ejemplo Tenemos aquí Varias Usualmente son screenshots De usualmente Whatsapp A veces Facebook Messenger A veces SMS Pero usualmente Son como que Conversaciones Fuera de lo formal Pues es que uso Es que la formalidad Sería el correo Bueno Está bien Ok Va Pero No sé Es que Mira A mí sí me tocó Un poquito Esa transición Porque cuando yo Empecé a chambear No estaba tan Arraigado El Whatsapp Te estaba hablando 2014 No hombre 2012 wey No mames wey Apenas ganaba su primera Eurocopa España Fíjate A no su segunda Apenas estábamos ganando Nuestra primera medalla En fútbol De olímpicos Qué le pasó A Giovanni dos Santos Maldita serie No había Spotify No había Tik Tok Para ir a hacerte Pendejo al baño Y Y ya wey Con eso Entonces pues sí La comunicación oficial Pues era a través Del correo oficial Que te daban Cuando tú Oficialmente En el dominio De la empresa Sí Específicamente En sistemas Que creo que es algo Que ya se ha ido Pues más ¿Cómo se llama? Esparciendo En otras Robros En otras áreas laborales Ok Sí En otras áreas profesionales Perdón Pero ya con el Conforme el tiempo Pues también me tocó Así como de Ay te agregamos al grupo De De la oficina De la oficina Y ahí como que eso Ya se toma Como comunicados oficiales De la oficina Como un medio Un medio de comunicación oficial Empresarial Por así decirlo Sí Interno No sé si Yo la verdad No sé qué tan de acuerdo Estoy con esa clase De prácticas Pero pues mira Han probado Ser bastante Pues Útiles Sí Porque pues es lo que tienes a la mano Claro Y ya sabes que ahí estás pendiente Y si te desespera Pues nomás lo silencias un ratillo Sí güey Hasta mañana Con que sea eh O sea si alguien Los desespera Siléncialos Ajá Qué paz me dio Poder silenciar historias En Instagram Por ejemplo Sí güey Cuando te diste cuenta Que se podía Dije No mames güey No tengo que sentir La presión social De dejar de seguir a alguien Sí güey Puedo ¿Cómo se dice? Soft bloquear a alguien Ay güey Que saberle también Establecer límites con uno Porque también estar viendo Hay cosas que no Pues no Si de por sí Ahí está uno como pendejo A ver qué subió El nega Haciendo spoiler A ver qué subió El Danilo A ver güey Entonces Estoy seguro que un chingo de gente Me tiene silenciado 100% Yo te tengo silencio No te creas No te creas Nomás me avisa Cuando me pones la colaboración Del videoclip Se vale güey Entonces tenemos aquí Te traje varios Que los vi Y me gustaron Ok Por ejemplo Compilación Esta es una conversación Screenshot de Whatsapp Que pone Manda Recibe mensaje Estimado señor Manuel Con pesar en mi corazón Me veo en la necesidad De comunicarle Que a partir de esta fecha Queda por terminada Muestra relación de trabajo Muestra relación de trabajo Lamentablemente No cumplió con las metas Objetivos Y expectativas De la empresa Motivo por el cual Y de conformidad Con el artículo 112 De nuestro reglamento Interior de trabajo Usted tiene que asistir El día de hoy A firmar su renuncia Y chale Hermano Cayo La ley A cual o cual Responde el señor Manuel Estimada Romina De recursos humanos Le informo Que no le voy a firmar Ni madres Y también Que yo me voy a seguir Presentando a trabajar Normal Mientras no me Metifiten por escrito Que estoy despedido Que tenga un excelente día Claro Como debe de ser Güey Aquí no nos van a Aquí no nos van a andar Mangoneando No nos van a empinar Hombre Si me quiero correr Córramo Con liquidación completa Claro Porque les hago un desvergue A mí no me van a chama Les tiro la silla Bueno no Eso ya no Porque Ya te metes un pedo Eso ya es Pero sí Óyeme Y luego Escribe bien También ¿Qué es eso? Se le fue una letra nomás Escribe bien Y ahí están juntitas Mira Está juntita Está bien Es un error honesto Pero bueno ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Adelante Recibe Sí Ya me aprendí Me parece Este Como un screenshot De un grupo de Whatsapp Que pone Señoritas En su baño No habrá papel de baño Porque no es posible Que en tres días Ya lleven cuatro rollos Así que di la indicación Que no habrá papel Hasta nuevo aviso Ni servilletas Ni nada A la virga A quien sorprenda Tomando papel De los insumos O del baño De los hombres Habrá consecuencias Güey Tiene respuesta Dime que tiene respuesta No, no tiene respuesta Ah, no más No, como que Conclusión No sean mionas Ya no mentan todo Sí, no No tomen nada Güey, no puede ser Güey Hasta eso Pinche Pinches jodidos Pinche raza ¿Cuánto te falta, papito? ¿Cuánto te...? Yo te lo pongo, güey Es más, güey Yo te lo pongo, güey Mira, este también me gustó, güey Que viene disfrazado Güey, no más Es como que ya no men más Es eso, güey Viene disfrazado así como Este Comunicado oficial De Secretaría del Trabajo, güey A la virga Que pone ¿Trabajas el 1 o 2 de noviembre? Recuerda que no están considerados Como descanso obligatorio Por lo que la jornada laboral Será normal Y no te corresponderá Ningún pago adicional Lo que puedes hacer Es ir al jale Y hacerte pendejo Así como lo haces Los demás días Rico Rico Buen lore Sí, ¿verdad? Buen lore Sí, lo has aplicado Estoy seguro Una vez Ajá O sea, no tanto así como Y que Ah, pues si no me voy a ganar del día No chambeo ¿Cómo ves, papito? No, claro que no, güey Pero Hacerme pendejo como tal No, güey Ya Porque soy un güey Que se culpa a sí mismo siempre Entonces me da esa Y si algo salió mal en la chamba Es tu culpa No, no Pero yo sé que lo que sale de mí Sí es mi culpa Ok, comprendo Entonces Si algo no está Es mi culpa Y me siento culpable Comprendo No sé, güey No, desde chiquito Fíjate, fue un fact, güey Ajá Yo me castigaba de morro solo, güey Tú te castigabas de morro Sí, güey Ay, cabrón Cuando yo sabía que Cuando yo sabía que la cagaba Ajá Me ponía así en una esquina, güey Ajá Y yo decía, no, pues hice mal Me merezco un escarmiento Dios mío Ay, güey Sí, güey Súper traumazota, güey Súper trauma Pero No está tan caro, güey No, yo sé Yo sí voy a terapia Si te alcanza, güey Sí me alcanza Sí me alcanza, güey Sí, señor Pero sí, güey Entonces No puedo, güey No puedo hacerme prender Al menos todo el día no, güey Pero nunca te ha tocado trabajar así de que El 26 de diciembre Alguna mamá así No El 31 de diciembre No No te ha tocado trabajar Que dichoso sea Es muy En la gente mi chamba está chida Sí, qué bueno, güey Son buena gente, güey A mí alguna vez sí me tocó Cuando estaba, pues, chameando así de junior De morro, güey Ajá Era, yo jalaba Pues manejaba la base de datos De una mamada de logística, güey Ajá Entonces, pues, hasta cierto punto Sí se requiere que haya alguien de guardia ahí ¿Sabes cómo? Claro Entonces, pues, le tocó al morro Pues es lo que pasa también O sea Sí, pues No se trata de ponerse la camiseta También se trata de Eh, güey Pagar cotito O sea, también no ocupo Alguien que esté aquí Si no, pues, todo No se va a ir a la mierda la empresa Pero si yo valen, verga Y también te curte poquito, güey O sea Ok, son tablas Sí, claro, exacto O sea, es Es abrirle el show al comediante Y que te diga No vales, verga Es lo mismo Saludos al Daniel Rojas Cuando le abrí el cojo feliz Y se grabó el güey todavía Uf Chango Oye, este Entonces te decía, güey Logística y la verga Cosas importantes, Simón Y yo estaba trabajando Me acuerdo, 31 de diciembre, güey Y... En tu prime Sí, güey A mis 22 años Estaba así Que alguien tiene que salvar la empresa Sí, 22 años, güey Con... No, no estaba haciendo nada, güey Ah, alguien tiene que salvar la empresa Y... Sí, güey Porque estaba bien, verga Porque en mi área Sí teníamos VPN Ah, no, ma Ajá Tú en Mazatlán, mira Entonces todo ese pedo Acá de... No, así Dentro de la oficina Ah, ok En mis tiempos No existía el home office, güey Eso ya es Invento Centennial O sea, yo tendría que Utilizar el VPN Para no estar ahí Cuando... Utilicé el VPN Porque dentro de la empresa Pues como es empresa, güey Y es de sistemas Y la verga Pues te tienen bloqueado Netflix Te tienen bloqueado Spotify ¿Spotify? Sí, pues todo, güey No mames Lo más que estaba desbloqueado Era Wikipedia En... Básicamente en la intranet De la empresa ¿Por qué? ¿Os tratan así, güey? Pero en el área donde yo jalaba Si teníamos VPN Ok Y... Y pusiste ahí ver Sí, no, y sí tenían... Y ahí pues ya Me puse Netflix un rato Porque era 31 de diciembre, güey Nadie estaba chambeando, güey No había shipments O sea, solo era por si algo pasaba, pues Sí, que no estaba pasando, güey Habíamos... Y no iba a pasar No más un güey de San Francisco Un indio Eso Indio Así se llaman De ese país vienen Y no les gusta que les digan hindus No todos son hindus Algunos son misurmanes El gentilicio es indio Un güey indio de... Que vivía en San Francisco Y nada más ahí como que... Pues no más de repente Nos mandamos un correo De no hay nada, ¿verdad? No Ah, bueno Y ya me puse a ver Este... The Holiday Me acuerdo que vi esa vez The Holiday The Holiday La comedia romántica De Jack Black Kate Winslet Este... Jude Law Y... Cameron Díaz Incluso pudiste haberle dicho ¿A qué? Una partidita, güey A tu amigo No, güey Es que no Ah, no era tu amigo No Ah, bueno Y... Pues ese güey Los dos medio hablábamos inglés también, güey Pues como que no También era el morro de allá, güey Ok Pero pues por eso, güey Ajá El único en común Pues los unos Pero sí, güey Así nos tocó chambear un... Un 31 de diciembre 31 de diciembre Y no hicimos nada, güey De tal, nomás fuimos a ser pendejos ¿Y que en tu familia ¿Qué se decía al respecto? Ah, pues está chambeando ¿Y ya? Pues aparte... Bueno, yo estaba en Monterrey en ese entonces Ah, solo Saludos a toda la banda de Monterrey Monterrey, güey ¿Está en Monterrey, a poco? Eh, güey Está con madre, güey Está con madre, güey Está con madre, güey Y... ¿Quieres que te lea más, güey? Adelante Porque traemos también varios así Ah, mira Tengo una serie de tweets de Arturo Herrera ¿Arturo Herrera? El de... ¿Se llama Herrera? El de H Sí ¿Quién? El de... El de que sale en Char Tank ¿Arturo Elías? Ayud No sé, güey Bueno, un... Así es... Sí es Arturo Herrera Pero no... Ah, Arturo Herrera No, es Horacio, güey No, bueno X Aquí dice Arturo Herrera Pero bueno El de Char Tank Eh... Son tweets Respecto a Esta ley Que cómo le dieron Cómo le han estado dando largas De cuarenta... De la jornada laboral De cuarenta horas Que no se va a hacer Ya, no se va a hacer El vato pone No sé en qué fecha Pero pone México tiene una De las peores leyes de trabajo del mundo Sí Demasiado ventajosa con los empleados ¿Qué? Creada bajo una visión de Obrero bueno, patrón malo Eso ha provocado un mercado laboral Excesivamente regulado Que también contribuye a la informalidad Demasiados derechos Demasiados derechos laborales Entre comillas Son contraproducentes Hasta para los trabajadores Ah, mira Y yo creí que En el primer mundo ¿Y tú qué creías? Trabajaban menos Nomás porque sí, güey Un vato Este... Wow Vamos a dejarlo ahí O quieres dar tus opiniones al respectivo ¿De eso en específico? ¿Tú qué opinas de tu jornada laboral de cuarenta horas? ¿Te gustaría tener una jornada laboral de cuarenta horas? ¡Claro, güey! Aquí no, no mames ¿Que ya no tengas que ir a chamber los sábados como ahora? Sí, güey ¿A quién no le gustaría? Extra bien, verga ¿Y cómo te caía? Creo que en Alemania fue que lo hicieron Eh... Instalaron en... No sé exactamente en qué partes de Alemania Una... Semana laboral de cuatro días No mames Güey, es que es lo lógico Es lo lógico Sí Allá vamos O sea, tienes cuatro días hábiles Ajá Un día para ponerte en la madre Ajá Un día para recuperarte y hacer lo que tú quieres Ajá Un día para limpiar toda la casa y hacer tu comida de los cuatro días Sí Y listo Y vas Y listo Y ya nadie se quejaría en la chamba, güey ¿Sabes qué propondría yo, güey? ¿Qué propondría? Desfasar un poquito ciertos días laborales, güey Ok No tener la rutina 5-2 Sino tener un 4-3, un 2-7 Un poquito, sí Porque... Yo me acuerdo que a mí me pasaba un chingo, güey De repente que tenías que ir a hacer trámites y cosas así Sí Que tienes que ir a sacar tu pasaporte O ir a renovar la licencia Ir al SAT, sacar cosas al banco Mamadas de esas Y es de que tienes que pedir... Tienes que pedir, este, chanza en... En tu trabajo A las hijas de puta de recursos humanos Si tú trabajas en recursos humanos, vete a la verga, te odio Siempre y cuando seas una persona, ojete No, sí te odio Ok Impalablemente Los comentarios de Carlos Casas no representan los ideales de Chaboy Llamas Tú porque te las quieres coger, ojete No te creas No, güey Ellas me quieren... ¡Ay, perro! Ya mira yo aquí... Ya no hablemos de personas que trabajan en recursos humanos Es ficticio Saludo para toda la banda de RH Este... ¿Qué estabas hablando? Estabas diciendo que tienes que pedir permiso en la oficina Tienes que pedir permiso y lo... Ay, pero es que no te puedo... Estamos haciendo inventario Y nos hacen falta manos Ay, mamadas de esas Y pues ya no te quedaste sin... Se te caducó la licencia Y luego un día de estos vas a ir tarde Y pisándole al carro Y... Te van a parar Y hoy tiene la licencia vencida, joven ¿Cómo, güey? Por eso, güey Pues por eso Por eso usted también Y... Pues ya valió verga, güey Sí Exactamente Y luego ya perdiste todo el día de chamba Porque pues ya te llevaron al bote Porque... Ah, no, mamá Pues qué hiciste, güey No, no No iba drogado yo, güey No hice wake and bake ese día Pero bueno No, no, no No hice gravity así de... Entonces, sí, güey Yo diría como que me los desfacen, güey O sea, a lo mejor de que, bueno Este... Como que los lunes Digamos Fin de semana así de que Sábado, domingo y lunes Sí Pero los lunes sí abren las oficinas de gobierno O abren tales, otras y algunas cosas así ¿Sí me explico? Ok Un día de trámites y limpiar tu casa Ajá Un día de descanso Cosas que tienes que hacer en la vida también Aparte de chambear, güey Sí, sí Porque estás arra, güey Que, por ejemplo, en Ciudad de México Yo no me voy viviendo por lo mismo, güey Imagínate así literal despertarte Hacer dos horas de camino Chambear, hacer dos horas de regreso Llegar a cenar y dormir Sí, nada, qué hueva, güey La neta no es vida, güey Sí Entonces yo por eso agradezco Que mi chamba sea muy flexible Sean humanos en ese sentido Ajá Y que me tengan ahí, la neta Yo agradezco que me den chamba Y de repente un home officeito Sí, digo, al menos en mi área de trabajo, güey Sí, no es tan necesario que estemos ahí todo el tiempo, güey Un home office no caería mal de repente Ajá Sí, te digo, ese fue un invento más centenial, güey La verdad, cuando yo era Godín nunca me tocó Home office Nunca me tocó Bueno, sí Pues es que fue a raíz de la pandemia Sí pasaba, pero era bien raro, güey Y era así como que casos bien específicos Y pues gente también muy acomodada En la presa Gente que dice, puse la camiseta Y ahora está aquí, puro pedo, güey Nada más te andas cogiendo, güey Pero X Pero mira Yo no sé qué opinas acerca del trabajo, güey Ajá Pero para mí, al menos Es una de las cosas que dignifican la vida de una persona Es correcto, sí, claro Porque dices La chamba os hará libres Sí, sí, güey No es que mejor dicho Mira, un aplauso para ese chifán Sí, güey Claro que sí, güey Porque no hay mejor cosa que decir Yo sé hacer esto a la verga Y me pagan Y me pagan Y yo Y yo soy la verga ¿Cómo ven? Pero, pues, ya vete porque Pero ya es hora de salir Así que ahí nos vemos Ya salieron Ya salieron unos morros de la uni Como diría un chiste de Carlos Casas En el festival de Comedia del Norte Vámonos que aquí espantan Vámonos que aquí espantan Jan Vásquez, bolsa de trabajo de Guadalupe Pone Busco jale, 21 años Una verga pa' todo Busco jale de jefe Y le responde un mamón ¿Sabe resolver límites hiperbólicos Cuando tienden a infinito? Busco hacer una macro Que corra en lenguaje ensamblador Y que lo ejecute desde Prolog Todo desde Unix Avesame si te interesa Y Jan Vásquez le responde Ahí lo dice Una verga pa' todo Ay, ya verga Era yo, güey Era tú, güey Era con mi alias, güey Es correcto, güey Es que también Se vale reírse en la chamba también, güey ¿Sí, verdad? Sí Cotornar, burlarse de uno mismo Decir, ah, nomás la cagué Sí es cierto, güey Estas personas reciben un mensaje ¿Dónde estaba? Aquí está, aquí está, aquí está Sí Reciben un mensaje al grupo de Whatsapp Y les pone Hola chiques Buenos días Oigan Una egresada de la UAM Universidad Autónoma del Estado de México Ok Trabaja en gobierno Y anda necesitando personas Que sean mecerites De 3 de la tarde A 10 de la noche Hasta ahí todo bien Ah, cabrón O sea, esto lo mandaron a un grupo de la oficina Sí Ok Hasta ahí todo bien, sí Hasta ahí todo bien 3 de la tarde 10 de la noche 10 de la noche Ok, 7 horas No hay paga Ahí nos vemos Más que una cenita Y en la noche lo llevan a su casita Sanes y salves En, en, en Con mucho énfasis y en negritas Les turbo hiper mega urge Yo sé que es solo por la anécdota Pero si no tienen nada que hacer Hoy en la noche Y les interesa Les pediría de favor si nos pueden apoyar Andan viendo la posibilidad de que les dejen propinas Y así para que no se vayan en blanco Y en gobierno Tuvo, eh, esto Hijo, y también hija de puta, güey Se los manda a las 11 y media de la mañana, güey No, mames Para llegar a las 3 allá A la verga Tuvo 32 reacciones Entre ellas caritas riendo Y manitas hacia abajo Pues güey, no mames Que sabe la verga Si, si usted sabe la de la decencia, güey Si usted sabe la de pagar, colero Sí No incluyo ni siquiera el transporte Así de, o sea Exactamente Último, último, último Ya para pasar con esto Los días laborales son lunes Son de lunes a viernes De 9am a 5pm Con media hora de comida A veces se requerirá apoyo adicional Después del turno O incluso los fines de semana Responde el aplicante Suena bien Obvio ese apoyo adicional Es mediante pago de horas extra, ¿verdad? Eres como la quinta persona Que pregunta por las Dichosas horas extras Dichosas Las clásicas La enorme tasa de desempleo en México Nosotros dándoles oportunidad Para que lleven sustento a su casa Y se ponen exigentes Y emoji de carita haciéndole así No mames Face palm Si usted es patrón, vayas a la verga Me cae muy mal Es que también le compete a uno Decidir hasta dónde está dispuesto A vender su alma por dinero A una empresa Es correcto, güey Entonces si ahí dices Me pagan el triple De lo que me pagarían en otro lado Pero con estas condiciones Ya, ahí sí dices Perdón, güey Yo sé que te dije que era la última Pero es que este también me gustó un chingo A ver, pues a ver Le hablan un güey Hola, ¿cómo te va? Sabes que ya me llegó el rumor Que andas alentando al equipo A que pregunten sobre las utilidades Y los bonos Porfa, evitemos esos malentendidos Así es Un emprendedor es alguien que saltaría de un precipicio Y armaría un aeroplano mientras cae Cosas que aún no comprendes Un emprendedor Ajá Es alguien que saltaría de un precipicio Y armaría un aeroplano mientras cae Un emprendedor pendejo Si me preguntas a mí Porque creo que un emprendedor inteligente No se tira en ningún puto precipicio, güey Ajá Va a empezar, creo yo Ni siquiera con el aeroplano Pero pues por eso soy pobre Yo va a chingar Un emprendedor le venden los aeroplanos armables Es correcto A la gente, güey Para que lo hagan mientras caen Y él está contando su dinero Y él está contando dinero Es correcto Claro que sí, güey Pero hasta aquí la información Hasta aquí los memes Hasta aquí las risas Si usted tuvo alguna mala experiencia laboral Si usted tiene alguna anécdota chistosa Que nos quiera compartir La puede dejar aquí en la bajito En la caja de los comentarios Muchas gracias por darle like a la campanita Claro que sí Porque nosotros ya vamos a pasar a la siguiente sección A la siguiente sección ¿Cómo no? La siguiente sección que yo traje A ver ¿De qué vamos a controlar? La Navidad La Merry Christmas Porque mira El internet es muy de olas, güey Ajá Muy de olas y de adioses Cuando cancelan a ciertas personas Pero en este caso Quiero retomar la ola Antes de que empiece, güey Porque hay que estar adelantados a sus tiempos Un emprendedor Un emprendedor, güey Un emprendedor surfea la ola antes de que llegue, güey Ay, güey Vaya virga, güey Creo que eso no se puede porque te caes al mar, güey Pero bueno No lo entenderías, güey No estás preparado Cosas que vos no comprendes Cosas que vos no comprendes, güey Te pregúntale al ARKV3D, güey Ese pendejo Sí, güey Eh, más respetillo Que se va a la verga No, y que venga y me pregunte aquí, güey ¿Qué te preguntaría el ARKV3D? Que andaba diciendo de él y le digo exactamente lo mismo Que te vas a la verga y luego lo... Ojeté Es porque le va a la América, ¿verdad? ¿Le va a la América? Sí Chinga Y luego no quieren, güey No quieren que los odien, güey No quieren que los odien, güey Bueno, X La Mary Christmas, compadre La Mary Christmas, güey Esta cuestión me nació platicar contigo, güey Porque yo me... Mi abuela me contó una anécdota de que... Pues ella se quedó viuda Cuando tenía cinco hijos Ya veo Entonces, pues no tenía mucho dinero de donde sostener a su familia, güey Y a ellos, antes en mi ranchito, güey Se utilizaba que le llegaran los Reyes Magos en vez de Santo Clos Porque antes no había tecnología y la Coca-Cola no había dominado el mundo y así, ¿no? Entonces, a mi papá, pues mi papá es muy fanático de la música Él es músico de corazón Ya veo Le pidió un saxofón a los Reyes Magos En ese entonces, pues, para empezar, una guitarra ya estaba complicada, güey Luego en mi rancho, menos de la verdad ¿Y dónde, verga, voy a sacar un perro saxofón? Ajá, güey Y a cómo cuesta un saxofón hoy en día, güey Si ahorita, en uno de los más peores andan con cinco mil barros, güey Están con cinco lanas, güey Ahora en ese entonces, güey En ese entonces, unos cincuenta pesos, güey Unos cincuenta mil porque eran viejos pesos, güey Ah, sí, es cierto Eran viejos pesos En viejo peso En viejo peso, güey Entonces, pues mi abuelita que hizo Le consiguió lo más que podía conseguirle Le consiguió un silbato de barro, güey Órale Un silbatito de barro y uno dice Ay, qué bonito, güey Ajá Porque es lo máximo que pudo hacer su madre Hasta que, sí, lo dio lo más que pudo por su familia, güey Sí, güey, claro que sí Por darle un bello Gesto Un bello Vergrisma Por acercarse a la ilusión de un pequeño niño Que está esperando un objeto musical para crear Entonces, en la mañana siguiente Mi papá lo ve Y dice, no mames Como un silbato de barro Pinches reyes bajos codos Y lo tiró al piso Y se rompe, güey Y sí, güey Le valió ver el silbato Chinga la madre Entonces Pues pobrecita mi abuela, güey Pobrecita Pero bueno Es lo que hay, güey, también Y tú balconeando a tu jefe, mierda También estaba morro También ya saben Bueno Ya saben, güey Entonces, güey Me llamó la atención, güey, saber Este Alguna anécdota cagada que hayas tenido En el En la realización de lo que llega y lo que pides, güey O qué te hace ilusión a ti O algo que le ha sucedido Algún allegado tuyo de Anuma que pedí esto Anuma que llegó el otro, güey Eh, con, no con regalos Pero sí durante celebraciones, me acuerdo A ver Celebraciones de Navidad O sea, se utiliza más que reciban cosas en celebraciones de Navidad Por parte de la familia Eh, no, no, no O sea, durante las celebraciones de Navidad O sea, se hace Ah De las juntadas familiares, reuniones y así Ok Eh, fíjate, nunca, nunca había contado esto, güey En exclusiva En exclusiva En En Show en Llamas En Show en Llamas Eh, me acuerdo que No sé si sabías que yo soy de Durango Sí Eh Orbulhosamente Durango Orbulhosamente Duranguense, como no Saludo para todos los primos de Durango, como no Saludos Eh, o sea, mis primos de Durango No la banda, los primos de Durango No ¿Qué también? Sí, también No sé si siguen activos Pero Pero sí Ah, güey Muy buena rola Claro que sí Eh, pero un saludo para mis primos de Durango Eh Entonces, alguna vez, güey Mi abuelo en paz descanse Repipis Eh Pues ranchero Rancherón Sí, rancherón Señor de antes Sí, señor de antes De esos de De esos que le gritan a la gente en Teleperformance De esos que caminaban zambo por el caballo Ah, no más Sí De esos que tenían la mano así Hinchada, güey Sí, güey Parecía cuero su pinche Sí, güey De hecho chicharrón ya las pinche mano, güey Y sombrero Y ya todo jodido Y bota siempre Y mamás así Pisto diario en la mano Ajá Y obviamente como Como buen señor ranchero Claro Pues ahí tenía su rifle El don Ah, no mames Ajá ¿Uno tenía? Sí, uno Ok, con ese Bueno, en el rancho me imagino que tenía más Ok Pero ahí en la casa tenía Eh, pues su escuadrilla ahí nomás Y su rifle Ok Cuando ¿Cuántos hijos tuvo tu abuelo? Ah Yo conocí cuatro Ah, no más Entonces también tenía Porque también en esos entonces Pues estimaba Se estilaba de que No, pues es que Estaba tu hermano No sé qué Pero pues no lo conociste Porque vivió de que Tres días Porque también tenía balas perdidas En su rifle, entonces No sé, mira No sé En paz descanse Don Manuel Ok Este El pedo es de que Pues yo también de morrillo, güey Eh, pues alguna vez así como de Abuelo, abuelo Ya va a ser navidad Saque el rifle para tirar al cielo Y la verga, ¿sabes? Como Pero pues ya pinche rifle era De la revolución esa mamada, güey Sí Ya tienes que ponerle pólvora Y hacer magia Sí, mamada Ándale, sí Amarrarlo Sí, le echaba la bendición Y luego ya a ver A ver si disparaba la chingadera, güey Tirarlo a la medianoche Porque si no ya se descomponía Y pues también me vuelo ya Pues de unos 60 y garra 70 y garra, güey Pues también pues Muy a huevo se lo puso Se lo pudo poner al hombro, güey Muy a huevo lo pudo recargar Y al primer balazo, güey Ni siquiera sonó chido ni nada, güey O sea, nomás como Le jaló el gatillo Y nomás se desarmó, güey Acá, a la verga El rifle valió mal Sí, no explotó, güey Y implotó así Sí, ándale, güey Implosionó como submarino Hubo una singularidad en el espacio-tiempo Que nomás como que Como un acto de magia, güey Y ya Ok, fue como un hoyo negro así Y ya fue como Cuando nos dimos cuenta que El pinche rifle nunca valió Verga, güey No sé si alguna vez lo intentó disparar No sé A lo mejor la primera vez Lo tenía de adorno Yo creo, güey Dijo, ese es el momento De enseñarle a mi A huevo A mi nieto Voy a darle una lección, yo Y mi hijo Ahí le va esta paloma No más, aviéntela Ya nomás ahí yo me quedé con mi bengalita así ¿Qué le pasó a su rifle, abuelito? Ah, pues ya la edad Se desmadró la chingadera, hombre Y ya Eso me pasó una vez Increíble, güey En Navidad ¿Y esto lo presenciaron cuántas personas? O sea, realmente Me acuerdo que estaba mi mamá Probablemente mis hermanos ¿Y tu mamá autorizó eso? Pues, yo me brinqué una Yo me brinqué la línea La jerarquía, güey Ah, ok Yo me fui a la Al tope de la pirámide, güey Ok Porque desde ahí se hacen los cambios Sí, exacto, güey Y tenemos un enemigo en común, güey Eh, no, pues sí Exacto El enemigo de mi enemigo es mi amigo Exactamente Entonces, pues ahí como Y sí me acuerdo que mi mamá Sí estaba así como de No, no vayan a hacer esas chingaderas Y mi abuelo dice No, hombre, para que aprenda De la chingada Y pues no Terminó desmadrado el pinche rifle Ya ve En conclusión No quieran quedar bien como machos Cuando no le saben Ah, sí le sabía el ruco, güey Sí le sabía Nomás O sea, le falló el rifle Y ya estaba viejo también, güey Ah, no, también Él y el rifle, güey Probablemente el rifle está más viejo que él, güey Pero Paz, descansa Un saludazo Por esa anecdoticia, güey La neta Yo siempre fui el güey que veía Que le regalaban a los Que le traía a Santo Clos A los demás, güey Ya Porque yo pues Un oracionado Eres metiche También pedía su saxofón Y bueno, su Alegóricamente Su saxofón Para que le llegara algo Completamente diferente Pero acercadito, güey Yo pedía videojuegos Claro que sí Sí, güey ¿Qué me llegaba? El este que trae Ciento en juegos Que son dos nomás, güey A huevo El que es como una tirita Así que trae los dos botones Y trae el de carreras Y el Snake A huevo Y creo que otro, güey No sé El ¿Te acuerdas cuáles traía, güey? Sí, el Arkanoid se llama Mejor conocido como El juego de la pelotita El juego de la pelotita Andale, sí, güey Trae el de la pelotita Uno de carreras Bueno, como 70 de carreras Que eran el mismo Y el Snake Y ahí estaba yo También pedía Cuando pedía un teléfono Me llegaba el Ay, 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 güey Ajá Un clásico El Ay, ay, ay Así, güey Mi telefonito Y yo Ah, mira, con madre, güey ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? Mamá, güey Ay, ay, ay Y encantado, güey Porque, pues, es lo que había, güey Sí, es lo que había Yo no tuve mi primer privilegio Videojueguístico Hasta que cumplí como 14 Y porque vendí una batería Que me regalaron Ya veo Más dinero Y se la compré a un vecino, güey Así Creo que conté como 2 mil pesos ¿Qué era un Xbox? Un Play 2 Ok Chingón Un PlayStation 2, güey Con el FIFA 6 Sí le sabía, güey ¿Qué te pasó, güey? ¿Y qué otro? Y el Guitar Hero 3 Ah, muy bueno El Guitar Hero 3, güey ¿Traía el control también? No Uf Pero bueno Unlucky Es lo que hay, güey Es lo que hay, güey Incluso tenía que comprar las memorias Porque antes Sí Pues cada pinche dos juegos Necesitabas el espacio, güey Estaban más caras esas madres Que un control, güey Dices, no mames Pues la borras, papito Pero ¿por qué quiero borrarlo, güey? Si yo lo quiero ir ¿Qué tal si quiero cambiar de juego? Ah, que la verga Está bien Y yo ahorita nomás con el FIFA 25, güey Porque sí necesitaba un chingo de espacio Pero sí, güey Fíjate que a mí no En cuanto a videojuegos No Nunca fui tan ¿Cómo se llama? Tan desafortunado Ah, ok Pero más porque Mi papá era Compa de los güeyes Allí en el pasito, güey Ah, no Pues es que ahí también Y se sabe que en el pasito Se utilizaba mucho El plagio Lo que ahora llevamos Lo que en ese entonces Llamábamos piratería Entonces Pues era bastante Asequible Acá de Sí Pues ya ahí Le armaban a mi jefe Acá un Un deal Un deal así De que te llevas tantos Por 50 balas O sea, que la neta O sea, tú siendo Tú estando en el papel de un padre Que puede cumplir un sueño a su hijo Claro que le va a dar Su pinche play Dame 10 Sirviendo 9 Para comprarle otro Para completar Para el original No, y luego como eran compas Aplicaba la de Oye, es que Como los quemaban ahí mismo Este Oye, no, pues Que Pues no estén ojaló Ah, pues se lo cambio Y obviamente lo cambiaba Por otro diferente Lo pasaba en berguiza Y era nomás acá Es que hay que saberlo También Hay que saberlo Y colmilludo Y aparte ya después Pues mi hermano Empezó a Indagar en la informática Y todo ese pedo Y Pues ya me los quemaba él Entonces pues estaba No batallé con videojuegos hasta eso Ok No, yo sí Saludo por mi carnal Como no Yo sí, güey Este, incluso veía a mi vecino Que tenía el Game Boy Y luego vi como evolucionó Del Game Boy al 10 Y luego vi como evolucionó Del 10 al 10i Y luego vi como evolucionó Del 10i al 10i XL Y yo así con mi Ay, ay, ay No, no te creas, güey Como que al 10i No, güey No, güey Sabes que también entró Allí en ese punto de mi vida, güey Ajá Esa consola Que era como una simulación Del Atari Pero era falso Y nomás traía el contra Sí Y los juegos de los De los tanquecitos Que tiraban Que se peleaban entre ellos, güey Ajá Que también era Y el juego del circo, güey El juego del circo El juego del cirquito, güey ¿No te acuerdas? O sea, eran como varios niveles Pero era como un juego del circo, güey Y tenías que brincar con un leoncito A través de unos aros de fuego Y traía un juego de los olímpicos Traía el contra Y creo que el contra Era el más chido de esos, güey Pues era el mejor hecho Probablemente Sí, sí Que nunca descubrí yo la Sí, ¿sabes, güey? El código conami, güey El código conami, güey Entonces no sé si se puede Era una de esas sinijaladas Porque era pirata, güey Sí, probablemente sí, güey Pero Pero esa fue el acercamiento más Este, completo Antes de Tener Tener el PlayStation 2 Entonces Tampoco Pasé tanto tiempo Deseando Ajá Como entretenerme con un videojuego Pero en cuanto tuve el PlayStation 2 Y luego nomás lo usabas Me fui a la verga, güey Y luego nomás lo usabas Para el FIFA, güey Y pero Pues no me alcanzaba para otro juego No mames O sea También yo en secundaria Pues no tenía ingreso económico De alguna manera Y no había pasito En algo aún No, no había pasito ¿No había dónde chipear el Play? Ya después Ya después Porque empezó a utilizarse Que la gente Chipeaba sus consolas Y abría un pinche cuartito Con tres pantallas Y rentaba Veinte baros la hora Y ahí sacaba su lana, güey Ok, ya Que antes eso se utilizaba mucho Porque era rentable No, hasta la fecha Hasta la fecha ¿Sí? Sí, todavía ¿Todavía diez baros, veinte baros la hora? No sé cuánto, güey Bueno Pero era muy asequible Entonces yo me iba a esas maquinitas A ver A ver A ver Yo en mi casa tenía el FIFA Ajá Y cuando querían jugar FIFA Mis compas ahí Les metí una vergis, obviamente Porque soy increíble en el FIFA, güey No sé si te dije, güey Que agarro el Dormund De Mi lore interno con Carlos Casas Ay, güey Y perdimos 3-1 hoy con el Mainz Pero ganó Ah, sí Triste Tarjeta Yo Le quiero sacar tarjeta roja a Nuris Agin A Nuris Agin Ya, es mamá A Nuris Agin, que sale a la verga, sí Tarjeta roja a ti, Nuris Agin Te odio, vete a la verga Coge primas, hijo de puta Coge primas Wow Creo que está casado con su prima No mames No mames Ah, ok Eso no se sabe Eso no se sabe No sé Algo así me dijo un argentino Saludos a toda la gente de Dormund Argentina Como no Saludos Saludos Sí, con su podcast gente de Dormund Pero continuamos con la información Dale lo bueno Sí, básicamente decía Básicamente Básicamente decía Tener videojuegos que tenían Yo envidiaba Bueno O sea, también me los prestaban, güey Ajá Pero no era lo mismo que tenía O sea, sí me brillaban un chingo los ojitos Cuando veía la Navidad del vecino Sí Qué saludos Ahorita me cae toda madre Güey, siempre me cae toda madre Pero si era como Que maldita sea Quiero tenerlo yo Y cuando tuve un Playstation me fui a la verga Te fuiste a la verga Y todos los días saliendo a la secundaria, güey Me prendía del videojuego Y qué bueno que no lo tuviste antes Y no, imagínate, güey Ya está Hombre, no mames FIFA, FIFA Exacto De hecho Ajá Me arrepiento, güey De no haber aprovechado ese tiempo Para generar contenido, güey Chinga, madre Porque así como ahorita dices Ya debería O sea, naces Ya estarás invirtiendo en tu Afore, güey Sí En ese entonces Si hubiera invertido tiempo A hacer streams, güey Ajá Yo creo que hubiera Hubiera ¿De qué año estamos hablando? 2010 Estaba muy en pañales Todo el pedo, güey Pero bueno O sea, ya Ya había empezando Vine, creo, güey Ya No, el Alka creo que ya andaba ahí en Twitch Bueno, había algo Hacer algo, güey Documentar toda mi Mi pinche vida Después de la escuela, güey O sea, ya existía Twitch Pero aquí en México Creo que pues Nomás me acuerdo del Alka En ese entonces, güey El Alcapone Ok Eh Del A lo mejor el Viner No, hombre Te estaba hablando ya en chino, güey De puro Vigestorio Alcapone, sí, güey El Viner, no sé quién No me acuerdo El Viner A lo mejor el Tum Tum A lo mejor sí lo veo así Te estaba hablando de puro Vigestorio, güey Siento que me estás diciendo cosas arbitrarias, güey No, güey A lo mejor así el Yakult No, sí son Sí, sí, sí Son personas Sí, es verdad En aquellos entonces Eran los papás de los pollitos Pero antes de Ari Gameplays Y esas mamadas Ari Gameplays Sí, no, hombre, güey Antes del Véjeto Cuando sí la armaban en los juegos Chingada, man Ok, cuando sí se dedicaban a jugar No, en Tum Tum siempre fue bien malo, güey Bueno Y el Alka No sé qué No me acuerdo qué tan bueno era el League of Legends Pero bueno X ¿Sabes qué me acuerdo? Que hacíamos yo con mis carnales, güey ¿Qué hacías? Me acuerdo que cuando Se acercaban las épocas navideñas Jugábamos a los comerciales, güey Jugaban a los comerciales, güey O sea, nos poníamos a ver la tele, güey Jugaban a los comerciales Y jugábamos Pues ya de vacaciones Y jugábamos así de que Este Jugábamos mientras estaba Dragon Ball O Alguna mamada Fuimos súper campeones Y luego ya salían los comerciales Y como eran esos tiempos En donde salían Todos los comerciales de juguetes Era cuando dejábamos de jugar Y nos poníamos a ver así A ver qué juguetes íbamos a pedir Jugábamos a los comerciales Los calificábamos y todo así De que Ah, mira, eso se ve chido Así con tarjetitas Como que la fabricación de ese Se ve bastante bueno Y mamás así ¿Dónde crees que...? Ajá Y tú Ah, güey En ese entonces La moda eran Transformers, güey Ah, güey Cuando Cuando sí estaban chidos Transformers, Tortugas Ninja Y Street Sharks ¿Te acuerdas de Street Sharks? Street Sharks Sí, güey Los pinches tibonones mamados Sí, güey Me acuerdo un chingo de Street Sharks Qué buenos tiempos Claro que sí, güey Mira, antes del 9-11 Va a empezar Sí Que ya Eso cambió el mundo, güey No sé si sepas Digo, ya teníamos de Esteláfoba Proba y esas mamadas Pero bueno ¿Pero qué es eso, güey? ¿Qué? Disculpa, güey No hablo 9-11 No hablo en Pobre No hablo en Tercer Mundo, güey Pero bueno ¿Qué más quieres hablar de la Merry Christmas? Nada, que está bonito, güey Y creo que está bien hacer un gesto por alguien más Sí Creo que eso es lo importante ¿Has escuchado el disco de Canciones de Navidad De Ricardo Pérez, güey? No Tiene un disco Ricardo Pérez de Canciones de Navidad ¿Qué no hace ese cabrón? Está cagado, güey Sí le metió pluma el güey Pues es que es Ricardo Pérez, güey Sí, está cagadón Bueno, otra de las recomendaciones del show en llamas Tiene, este Una canción que se llama Pero mira cómo beben mis tíos y mis primos Uf ¿Por qué no hacemos algo así aquí, güey? Porque ya está hecho, güey Ya se de a copiar, güey Pero bueno Continuamos con la información Es que ¿Qué es copiar, güey? En el show en llamas Y así, conclusión de esa anécdota Ajá Creo que Pues hay que disfrutar a la familia Hay que disfrutar, güey Hay que disfrutar y relajarse un chingo, güey Sí, señor Y pues ya ahorita también me toca regalar cosas a mi sobrino Ah, sí, cierto, güey Ya te toca hacer Santa Claus Ya me toca hacer Santa Claus Es correcto Pero bueno Para empezar Tengo que tener dinero A mí también alguna vez me tocó hacer Santa Claus, güey Pero eso se las platico en otro lado Porque ya casi nos tenemos que ir a comprar pisto, güey Sí, ya tenemos que irnos a ser el tío Es correcto El tío que se pone El tío borrachales Claro Así que continuamos con las informaciones En el show El show en llamas ¿Vamos con la tuya o con la mía? En vivo With the mind ¿Con la yours? Con la mina Esa, mira Mira, ¿qué es eso, güey? Hablando de nostalgia De los comedores Los comedores come puertas Un disco compilatorio de los mejores hits de esta banda Que fue precursora de mucho del soul y del groove Lo que se le dice el groove, güey ¿Sabes qué es el groove? Let's groove tonight De hecho fue, yo creo, una gran inspiración para los Erwin and Fire, güey Que son los de Let's Groove tonight Los Erwin and Fire, güey Los Erwin and Fire, güey Los Erwin and Fire, los de septiembre, pues, para que me entiendan Los comedores Los de Do You Remember, güey Do You Remember, sí me acuerdo The 21st Night of September, güey Sí, señor Estos güeyes, pues, la neta, estaban muy cabrones para su entonces Una... Un disco compilatorio de sus más grandes éxitos como Easy Como Brick House She is a brick house Gran canción de... De groove de películas en esos entonces Y muchas otras cosas más Lamentablemente, pues, no hay mucho material de estos güeyes en vivo Yo lo único que encontré relacionado a esto Porque a mí me gusta ver en vivos, güey Sí Me gusta ver los artistas Como si son chidos Ya en vivo, güey Comprendo Porque uno escucha el disco y dice Tiene auto-tune, güey Sí Está producido, güey A ver si en vivo sí es cierto, güey Sí, 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 sí Lastimosamente los Chili Peppers no Bueno, al menos Anthony no Güey, el otro día me salió una... Una versión de... ¿Cómo se llama? Smells Like Teen Spirit Sí, güey De los Chili Peppers, güey Ajá De la verga, güey Pues, ¿sabes que la rola está de la verga, güey? Óyeme, más respectiva la historia, güey ¿Sabes por qué se voló la cabeza, güey? ¿Sabes por qué, güey? Porque se voló la cabeza No sé Pero supongo que alguien debe saber Porque escribía puras rolas bien ojetes, güey Nirvana, una de las bandas más sobrevaloradas de todo el mundo Lo escuchó aquí Pero por primera vez en Un Chubón Llamas Continuamos con la información Los Comedores Los Comedores Nos regalaron esta obra compilatoria ¿Qué tan rico está pa' coger? Me gusta mucho Uf, uf Es que, güey Pa' coger O sea, ya estando ahí No pre ni post ¿Sí pongo yo este disco cuando voy a coger? No Lo pones pre Ah, ok Es para calentarlo Simón Pa' cotorrear Pa' relajarse, güey Ok En lo que estamos acá de Ay, no, basta Simón Incluso hasta puedes hacer una coreografía ahí Si tú Inventarte una coreografía como para seducir, güey Ok Rico Una de TikTok Simón Titi Shaysa Digo, es que también es parte del comediante Ah, ya, sí Utilizar sus recursos cómicos Sí, claro, güey Para poder Eh, pues ahí ¿Cómo se dice? Limar El terreno mentalmente Y relajar a la otra persona Para que se sienta incomodidad Pero no, no, este No liberemos No, no, no levantes toda la La cortina Ah, ok Para dejar No, espérate, güey También deja poquito A la magia, güey Ok No, no descubramos Estás levantando el cofre, güey Los secretos del mago Totalmente revelados El comediante lo hizo de nuevo El comediante lo hizo de nuevo Bueno, pues tampoco es como que no se sepa La gente Que le sabe Le sabe Sí, señor Claro que sí Entonces ahí se lo recomiendo Para que usted lo ponga Cuando se quiera sentir chingón Los comedores Los comedores Claro que sí Y hay cositas ahí románticas también Pero Pues ya usted decide Que pone de eso y que no A mí me agrada Siento que como entrega Como un cúmulo de cosas Está chido, güey Está chido, güey Está chidito, güey Y ahí están los compuertos Va, que va ¿Cuántas canciones incluye más o menos esta antología? Mira, fíjate que justamente Tengo la herramienta aquí en la mano Porque tenemos tecnología Que se llama teléfono Que se llama más o menos Todo el conocimiento de la humanidad Al alcance de la mano Claro Porque para eso está la tecnología Es corrupto Para tener la tecnología Mira, este disco es del 1977 Sopota madre Para que veas, güey Incluye Muy buen año ¿Cuántas rolas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rolas, güey ¿Por qué? Porque esas son las necesarias Con esas No se trata de hacer aquí La Snyder Cut No, güey Nueve rolitas, pa Calidad por encima de cantidad Y aquí no hay una nomás Ni dos ni tres Que están chidas No, no, no Las nueve completas Chuta de principio a fin Y te va a faltar tiempo, güey Las vas a repetir, güey Y en ese orden Y en ese orden Específicamente, güey Sí, señor Pa' que disfrutes Ah, güey No como un pinche disco de Pink Floyd Así que 47 minutos Uf, no, compadre No, perdóname No, al chile no, güey No No lo voy a permitir No lo voy a permitir O sea, ya me expulsas, güey Sí, señor Ya tengo dos amarillas, güey Ah, sí, es cierto No lo voy a permitir, güey Con Pink Floyd no, güey Por eso vamos a seguir Con la información En esta ocasión Ya me expulsaste, güey Pues ya, güey, ¿no? Pues ya, güey Es más, güey, tomar agua, güey No, güey Porque ya te vas al otro podcast, güey ¿Cuál podcast, güey? Al otro, donde se escucha culero No, güey Es que no sé si te dije, güey Que... Que... No, no voy a decir nada No voy a decir nada Un saludo Primera roja Un saludo para los otros podcasts Un saludo Fíjate que yo me estuve jugando Este pinche juego Durante toda la perra semana, güey Ah, sí Me tenía agarrado de los huevos, güey Como Danilo cuando cargó su Play 2 El blasfemo, güey Pegadito en la pantalla Y es que me acaban de sacar nuevo DLC, güey Ah, no, ¿tú juegas así, güey? ¿O no? No, sí, sí, sí Lo jugué con controlito Ah, sí Ah, eres de esos, güey Eres de los que juegan con controlito, güey En esta ocasión, sí Para este jueguito, sí Ok Plataformero, Metroidvania Souls-like Ahí medio raro Temática español, por cierto En español Sí No lo juegue en inglés Si usted habla español Por favor, jueguelo en español Se siente muchísimo Mucha referencia ahí A cultura española A cultura católica Está muy cabrón Está muy chido Tiene un arte verguísima Una música verguísima Se ve que te meten en la atmósfera De todas las escenas que pasas Sí, está muy escuro 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 Y acaban de sacar DLC Se le agrega bastante nuevo contenido Nuevas armas Y más partes en el mapa que explorar Más jefes, etcétera Está muy chingón No sé si para cuando usted lo encuentre ahorita En plataformas Siga estando en ofertas Yo lo agarré de oferta por lanzamiento del DLC Pero Déselo Creo que no está tan caro No sé, me acuerdo cuánto cuesta En este momento se la debo Pero está muy chingón El Blasfemo 2 Más Blasfemo que nunca A ver, ¿a cómo anda en los videojuegos El Blasfemo 2? ¿Para qué consola? Disculpa Pues yo lo juego en PC Blasfemo 2 A dar unos 300 PC A ver Vamos viendo Mira, aquí tienes Save 50% Of Blasfemo 2 On Steam En Steam ¿Tú compras en Steam? Sí, señor Pero creo que esa oferta está nomás hasta el 11 de noviembre O sea que si tú estás viendo esto Hasta este Justamente cuando sale este video A lo mejor y todo lo alcanza en oferta Así es 38 horas a partir del día de hoy Es correcto Está en 175 pesos Un hombre compré una ganga Regalado, güey Y justamente con este DLC Se acaba de agregar el modo de New Game Plus Es decir Si ya lo pasaste una vez Y lo quieres volver a pasar Todavía más reto Y más chido Está muy perro, güey La neta Recomendadísimo Muy bien Y me tuvo agarrado de los huevos toda la semana Ahí lo tiene ¿Es de mello? Eh, no No es de mello No Ok Solamente tiene temática escura Pero no es de mellito Eh, y hasta aquí la información, compadre Sí Ya hemos tenido un segmento largo Es correcto Palabras completamente higiénicas Ya no sirve mi chingada Ya no está sirviendo la mía tampoco Chingada, madre ni pedra Pero ¿qué está pasando? A lo mejor es porque está ahí picado algo No sé Maldita sea Chingada No está chivendo nada Pero bueno, muchas gracias por estar aquí Eh, los quiero mucho Ahora sí Ahora sí Irán, irán Hombre Ahora sí Mira yo, es que soy tecnópata yo, güey Ah, es que le sabes, güey Sí, güey Es lo La Con el título de ingeniería Te da también Poderes de tecnopatía Tecnopatía Es correcto Manejar la Es como Con la mente Es como cuando le das el teléfono a tu tío Es como tener Como cuando le escribes la clave del internet a tu tío, güey Ándale Tecnopatía Vámonos Vámonos ya Muy roñoso Muchas gracias Píquenle a todos los botones Y píquense ahí la cola también No es cierto No se la piquen Pero muchas gracias por vernos Denle like a la campañita Nos vemos Sí